...se sentó ante el escritorio del salón, desenfundó una pluma... ...y empezó a escribir la respuesta... ...sabía que iniciaba un camino sin retorno... ...sabía también que asumía el riesgo de convertir su existencia... ...en algo frágil... ...pero pesaba más la poderosa sensación... ...de despojarse de las cadenas de su tiempo... ...de construir con sus manos... ...un futuro por incierto que fuera... ...de revolverse contra su condición de mujer... ...sin derecho a amar y a desamar... ...escribió y las palabras fluyeron en la cuartilla en blanco... ...rellenando líneas, párrafos enteros, sin comas ni puntos... ...escribió cautiva de sus deseos... ...apartando de su mente cualquier señal externa... ...que la hiciera volver atrás, tachar, borrar... ...escribió al fin, en forma de rúbrica... ...quiero verte otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!